Allá por 1953, un núcleo de musiqueros, entre ellos varios pioneros del Chavamén Buenos Aires, recopilaron sus nombres en la Casa de Corrientes. Hoy ellos no están presentes, pero quedaron asentados y por eso yo he formado mi humilde cuadro de honor. Gracias, gracias le doy al Señor, pues mi sueño he realizado. En Federal lo he logrado, se levantó el monumento, tal cual lo había soñado. Corrientes, Corrientes lo fue dejando, tal vez para otro momento, pero Entre Ríos lo hizo y hoy aquí en Federal lo estamos inaugurando. Cuénteme su trayectoria, cómo inicia su carrera y su incorporación al conjunto de Tarragorrosa. Ah, pero anduve por varios conjuntos. Primero con el gran maestro Don Ramón Merdo, no sé si es conocido, es un hombre de mucha trayectoria que ya no está, pero sigue estando en los escenarios. Bueno, después que estuve nueve años con Don Ramón Merdo, él me bautizó Oscar Ríos, porque en realidad yo soy Nicolás Deppler, mi apellido es alemán, y por eso es que no estaba muy aceptado en el chamomé. Bueno, y después estuve con el señor Abelardo Di Mota, mi compadre. Con él grabé también un larga duración. También grabé con Ramón, ¿verdad? El primer, que era un doble, grabé con Ramón Merdo. Y después con el maestro, sí, con Abelardo, ya grabé un larga duración. Y bueno, y después ya pasé a Antonio Tarragorrosa, al conjunto de Antonio. Y en el conjunto de Antonio, sí, también tuvimos la suerte de poder grabar, salimos muy bien allá en el Festival de la Tierra Roja, como es, o Saba Misiones. Y bueno, y de ahí también ya salimos, estaba allí justamente un amigo del alma, que yo quiero mucho, y estaba ahí justo, que es el señor Julio Matis. Y me dice, preguntó primero quiénes éramos, y bueno, dice, ustedes van a estar en Cosquín el sábado que viene. Y bueno, y tengo todo ocupado, dice, pero van a estar. Y estuvimos, al sábado siguiente estuvimos en Cosquín. Y por primera vez el chamamé, chamamé, diríamos, el chamamé medio típico, llegó ahí a ese gran festival de Cosquín. Y bueno, y después estuvimos un año con él, trabajamos por muchas partes, y grabamos. Y después ya Antoñito se fue para el Gran Buenos Aires, y sí, nosotros no podíamos, porque yo tenía mis cosas en Rosario, provincia de Santa Fe, y bueno, y no podía, tenía mi trabajo. Y en aquel entonces no se ganaba mucho con la música, ¿no? Entonces el trabajo era indispensable, una cosa que no se podía dejar. Exacto. Y trabajé entonces, pero cuando Antoñito se fue, el maestro Tarragó, el rey del chamamé, no era ni un tontito, parece ser, porque inmediatamente me llamó y bueno, y me dijo, usted se queda conmigo. Justo se le había ido, este, Villalba, Jorge Villalba, el compañero de Gregorio de la Vega. Y bueno, y me tocó quedarme con él. Y bueno, y ahí estuve, no sé si 13, 14 o 15 años, no sé, perdí la cuenta. Lo que más o menos llevo en cuenta que a los 9 años que estuve, junto a de la Vega, con Cañete, con Salazar Fernández, el gran rey, bueno, don Gregorio de la Vega decidió retirarse de Cancún. Lamentablemente, ¿no? Porque era un buen compañero, un gran cantor, muy querido por todos. Y lamentablemente, no sé, los motivos, pero él se retira. Y bueno, y Tarragó le dijo, lo tengo acá. Así que, y bueno, ahí me metió de cabeza a mí como su cantor. Son cosas lindas, un poco largas, la historia mía, ¿no? Pero bueno, ahí estuve cuatro años, fui su cantor. Y grabé con él, los labios de acción, con el gran rey de Chamamé. Y luego se nos fue. Se nos fue ahí para siempre el maestro, aunque está en todos los escenarios del país. Pero lamentablemente se nos fue. Y bueno, yo digo una cosa. Ahí nos dejó los reyes de Chamamé. Y bueno, y con los reyes de Chamamé tuvimos diez años trabajando. Grabamos hasta con la señora Ramona Galarza. También recuerdo que dice. Sí, los grandes del litoral. Los reyes de Chamamé. Y bueno, y así continuó mi triste carrera. No tan triste, porque ha sido muy satisfactorio. Porque a mí, sí, demasiado. A mí me pasé ahora esta mentira y siempre me parecía que yo podía estar con semejantes artistas, ¿no? Porque yo nunca me sentí así, qué sé yo, en ese lugar. Esas cosas que tenemos muchos de los venterianos, ¿no? Es que nos sentimos muy... Pero muy bajo, ¿no? Sí, exacto. Y pero estaba, aunque increíble. Y bueno, y con los reyes recorrimos y grabamos, sacamos discos de oro. Y en fin, muchas cositas lindas que están de recuerdo por ahí en el álbum. Sí, total. Y bueno, y después el problema de los reyes. Hubo un problema entre dos compañeritos. Y bueno, y se abrieron. Y bueno, quedamos los grandes de Chamamé. Éramos tres nomás. Julio Gutiérrez, Pedro Cáceres y yo, Oscar Ríos. Y con Juan Carlos Ojeda, me acuerdo él, nos decía. Hagan un conjunto, busquen un contrabasco, busquen otro acordeón. Digan que acá los queremos, Buenos Aires. Y así fue. Este, nos puso él, yo, digamos, qué sé yo, otra gente por ahí. Nos pusieron los grandes de Chamamé. El choco a pechorante de enseñar a vistear, ya va siendo mocito y no sabe pelear. Le alevian a tu ponchilio todito por tu surreta, pon el pulso, el serenito y el falcón en la derecha. Si de entrada no más, mandarle un guachazo, tú te eches atajadas con el gavilán. Y sobre el pucho la máscara, un buen cintarazo ya le acomodas. No aletees tu brazo al cambiar de mano, ya que este gente te puede mincar. De las puñaladas tenés que sacarte y a los puntazos debes cuerpear. Para Javi en tu facón cimbreándote cosquillas, que no te entre ni un hachazo ni que te hinque tu costilla. Si te tiran unos chumbos de todo, te revuelca hasta adeno, dale lado, cuida pa' que te van a acertar. Si hasta el más cobarde se suele agrandar y el más corajudo suele disparar. No hay chamigo, enemigo, chico, y a nadie vaya que a facilitar. Respetale bien a la autoridad, pero no poche gente te deje arrear. Explícale bien toda tu razón, sin perder los sentidos le vas a ganar. No pusieron los grandes del chamón y trabajamos unos cuantos años, hasta que yo parecería ser que me empecé a embrumar un poco del lado izquierdo, ¿no? Usted me comprende y la gente también. Las emociones, muchas emociones y tenía presión alta. Entonces fui medicado y me prohibieron seguir la música. Pero fue para peor, porque yo me retiré, después que vinimos de Cosquín, me acuerdo con los grandes del chamomé, le digo, mañana nos juntamos chicos porque tengo que decirles algo un poco. Para mí es triste, pero bueno, es la realidad. Y le digo, he cumplido un ciclo y bueno, me tengo que retirar. Y ya es por los médicos. Y bueno, lo sentían mucho los chicos, imagina. Y uno, sin duda. Sí, y bueno, pero yo también, pero era peor el remedio que la enfermedad. Quedarse, quedarse en su casa después de sermejante. Fue la muerte, porque estaba desesperado. Llegaba los sábados o domingos y andaba desesperado, quería morder los hierros de esas rejas. Y bueno, y entonces fui al médico de vuelta y me dijo, Uy, no, pero escúchame, le dije la verdad. Digo, yo necesito la tabla, el cariño de la gente. Fueron muchos años seguidos que anduvimos sin parar. Y entonces necesito eso. Y entonces me dice, hace tu conjunto muchacho. Pero tu conjunto, no reñigues con nadie. Y por ahí, entre otros amigos y mi familia, dijeron, ¿y ese es Oscar Ríos? Y su conjunto. Y en eso los que llamaron, que vinieron los primeros, eran Ríos. Los tres. Sí, un acordeón, Ríos, y después el tío, Roque Ríos. Y así vino el otro, un tal Oscar Antonio Ríos. Y bueno, y ahí nos juntamos. Y quedó entonces Oscar Ríos y los Ríos. Y así estuvimos trabajando, vinimos acá, este Federal de Federal. Y bueno, no sé si con éxito, pero parecería que sí, que andábamos bien. Pero bueno, las cosas después, seguimos trabajando. Pero ya había otras cosas que, claro. Vio cuando, un ejemplo, Tarragurros y su conjunto. El conjunto quiere cobrar más porque cree que Tarragurros ganaba un dineral. Y nunca fue así. No, no. Entonces, la equivocación, y bueno, no se podía. Y bueno, y así me fui medio tratando de dejar de los bailes, de los festivales. Ya no aceptaba los festivales ni bailes. Siempre estaba ocupado y era mentira. Y bueno, porque no podía pagar a los chicos. Era mucho dinero lo que pedían. Y bueno, entonces, llegado el día de que agarré y me fui de Rosario. Me vine acá a Libertador Corrientes. ¿A quién quiero tanto? Y me tienen como un ídolo. Sí, pero... Es, mire, yo creo que, no sé, es de más decirlo, pero emocionante el cariño, el respeto que me tienen allí. Se siente muy bien. Sí, demasiado bien. Hasta tengo miedo a veces porque digo, ¿cómo puede ser que me sienta tan bien entre esta gente? Así que, y yo quiero mucho Corrientes. A veces que yo sabía decir, ¿por qué no habré nacido Correntino? A vos te conozco, me parece. Este, y bueno. Y ahí estoy. Y aparecieron los nuevos reyes. Y me convocaron para que si podía aplicar dos temas mi voz en una larga duración de ellos. Y bueno, sí, le digo, porque yo justamente voy para allá. Ya tenemos preparados los temas que puede ser. Oye, y pusieron seis temas. Después de dos salieron seis. Y bueno. Maravilloso. Sí, entonces, claro. Y después me dice, nosotros queremos de alguna manera pagar esto. Pero le digo, ¿qué pagar? Yo te tengo que pagar a vos por poner mi voz en tu trabajo. Y bueno, entonces, había sido que me vendió al Canse de Real. Y bueno, y acá estoy. Y acá estoy. Sí, pero con las ganas de no seguir más con la música. Porque cinco años son muchos. Y entonces, yo noto que por ahí cuando hacemos un trabajo anoche, nomás estuvimos en una radio en Libertador Corrientes. Sí. Y fue un poco, no sé, no es fácil volver de golpe después de cinco años. Ah, un proceso. Si se cumplen, hay que... Sí. Y medio, y yo hice mucha radio, estos cinco años hacía radio. Claro. Oscar Ríos de esa mame. Sí, andro con Oscar Ríos así en Rosario. Y bueno, y atrevido también yo a hacer radio. No, me parece bárbaro. Y bueno. Que lo haga gente que sabe del tema, ¿no? Sí, sí, pero sí que me aceptaban, ¿eh? Sí, porque tenía muchos amados. Estaba lindo para seguirla, pero me vine. Me vine a Corrientes. Y bueno, y estoy en Corrientes, ahora también me están invitando para que haga ahí. Claro. Pero por ahora quiero descansar un tiempo más. Me parece extraordinario que tome sus tiempos y que bueno, y uno tiene que hacer lo que siente que tiene que hacer. Por eso es importante, ¿no? Que el adentro le dice a uno dónde debe estar en cada momento. Y usted sabe que sí, pero los amigos, la gente, diríamos, ustedes, que son nuestros amigos, no lo permiten. Porque dicen, no, Oscar, vos no te podés retirar. No, Oscar, vos tenés que seguir, te necesitamos, te queremos ver. Y bueno, pero no comprendan eso, que uno por ahí ya cumple un ciclo, o qué sé yo, ¿no? Pero maestro, bueno, le deseamos que haga lo que tenga ganas de hacer y que lo hemos disfrutado siempre a través de sus discos y de su trayectoria en diversos conjuntos. Bueno, Oscar Ríos es una figura del chamamé y le agradecemos que esté esta noche. Muchas gracias, y yo también les agradezco a ustedes de que, bueno, no se molesten a hacer este reportaje, al cual me siento muy cómodo, porque veo que son muy bacanudos. Muchísimas gracias. Gracias a usted, Maipú. Un abrazo a toda tu gente. Muchísimas gracias. En Maipú, provincia de Buenos Aires. Esto mismo, a la gente de Maipú. Un beso para todos. No me gusta ser al arte, soy un paisano formal, pero en mi pecho algo hace que no lo puedo aguantar. Sencilla mi vestimenta, como pueden a partir, y esta noche en la bailanta mi pochillo haré lucir. Este día estoy de fiesta y además estoy de vez. Mi guayaca tengo llena de cincuenta y de diez. No tengo la compañera, pero ya la buscaré. Esta noche en la bailanta, mientras bailo, llámame. Mi chico de Gatón, Zajicharol, el BTA. En la rastra de oro y plaza, está mi nombre grabado. Donde el torreón y guitarra, o matriz, algún cantor. No se han de acabar las patas y las palabras de amor. Este día estoy de fiesta y además es fin de mes. Mi guayaca tengo llena de cincuenta y de diez. No tengo la compañera, pero ya la buscaré. Esta noche en la bailanta, mientras bailo, llámame. Que te quedó llena de cincuenta y de diez. Que te quedó llena de cincuenta y de diez. También en la bailanta, mientras bailo. No te quedó llena de cincuenta y de diez. No te quedo llena de cincuenta y de diez. Ya sabes, qué te quedó llena de cincuenta y de diez y de diez. Estás bien llena de cincuenta y de diez. Y ya la curiosidad en el barco se quita cuando baila. Gracias por ver el video.